Hola, mi querido octavos básico, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien en su casa, que estén muy bien de salud. El día de hoy vengo a revisar con ustedes la guía de aprendizaje número 4 de tecnología. Primero, entonces son las instrucciones para que el trabajo en casa, que estas han sido las mismas de siempre, que es que no hay que volver material. Debe tomar nota en su cuaderno del contenido que estamos viendo, también de las palabras o conceptos que no entiendan. Y una vez terminado de ver el PowerPoint, de ver el video que le dejé de la actividad, debe realizar la auto-evaluación. El objetivo de esta guía es conocer los conceptos y tipos de máquinas y mecanismos. Nuestra ruta de trabajo va a ser que vamos a medir primero tus conocimientos previos, vamos a ver qué son las máquinas, los tipos de mecanismo, actividad y auto-evaluación. Entonces, para que midamos cuánto sabes o qué sabes de, tienes que responder estas preguntas, ¿ya? Y las haces en tu cuaderno. ¿Qué es una máquina para ti? Ya, la idea es que no busques información de ellos, sino que respondas con lo que sepas, con lo que tengas en tu cabeza. Entonces, ¿qué es una máquina? ¿Cuál es el propósito de ella? Tienes que nombrar tres tipos de máquinas y todas las máquinas son iguales. Luego de responder esto en tu cuaderno, vamos a ver qué son sus mecanismos. La máquina, entonces, vamos a ver que es un objeto fabricado, que está compuesto por piezas que están ajustadas entre sí y que generalmente se ocupa el término sinergia, que es cuando todas las partes ocupan una parte fundamental para que funcione. Todos usamos una parte, estamos en un lugar y tenemos una acción específica para que toda la máquina funcione, como nuestro cuerpo humano que trabaja en sinergia. También se le puede decir que la máquina trabaja de una forma muy, muy coordinada o ordenada. Y esto está generalmente hecho para facilitar el trabajo de nosotros y se transforma la energía en movimiento, como las batidoras, autos, bueno, vamos a ver los tipos de máquinas. En la maquinaria, ya, es el conjunto de máquinas y tiene el mismo fin. Entonces, como les decía, hay distintos tipos de máquinas, entonces se dividen en dos, en las máquinas simples y en las máquinas compuestas. Las máquinas simples son todas aquellas que tienen solo una parte móvil o cuentan con partes inmóviles y unas móviles. ¿A qué me refiero con esto? Que, mejor se lo explico más adelante para que lo veamos con los dibujos y lo podamos entender. ¿Ya? Pero esto, ustedes saben que estas máquinas simples están hechas para poder hacer ciertas actividades que, de forma física, individual cuesta. Entonces, estas máquinas fueron hechas para hacer este tipo de actividad o de acción de forma más fácil. generalmente se compara el tema de fuerza y movimiento. ¿Ya? Entonces, como les decía, estos tipos son la palanca, ¿ya? Que es una forma muy simple, una máquina muy simple. ¿Y qué se caracteriza? Que tiene un fulcro, que es un apoyo. El apoyo es el que ayuda a llevar el peso o el movimiento mucho más simple. ¿Ya? Y es siempre, generalmente, siempre el movimiento o la acción se va a caracterizar porque tiene la resistencia, donde se ejerce la fuerza, y el fulcro, el apoyo. ¿Ya? Y lo podemos ver y podemos relacionarlo a este tipo de juego que es el balancín. ¿Ya? Este sería el fulcro, ¿cierto? Al momento que, por ejemplo, que yo estoy... El que está haciendo la resistencia y al momento que este baja, ¿cierto? El que hace la fuerza y hace la resistencia. ¿Ya? Es lo mismo. Al momento que queremos sacar algo. ¿Ya? Entonces, la palanca también la podemos ver en la carretilla. Este otro tipo, donde el fulcro se encuentra en la parte de acá. Este es el punto de apoyo. ¿Ya? Que es la parte de la ruedita. La resistencia y la fuerza se ejerce desde acá, ¿cierto? De donde levantamos. Y es aquí donde está el peso o el material. También está este otro tipo de palanca que se llama la caña de pescar. O sea, que se puede ejemplificar en la caña de pescar, ¿cierto? Donde el fulcro, el apoyo es donde yo lo tengo. Donde yo tengo... Soy yo la que tiene el peso, ¿cierto? Y sobre todo la manilla. ¿Ya? La fuerza la tiene el palito y la resistencia está acá. ¿Ya? Se da el ejemplo de esto como palanca de tercer género. ¿Ya? Entonces, la de primer género era esta, la normal, ¿cierto? La simple. La de segundo género la que vimos como carretilla. Y la de tercer género la de la caña de pescar. Luego de esto está el plano inclinado. Son estas máquinas, bueno, o son plataformas que ayudan a mover cosas de un lugar a otro sobre todo cuando hay diferencia de altura. ¿Ya? Como lo vemos de aquí, del suelo al camión, de este piso al supermercado, ¿cierto? Que tiene una altura. Esos también son aplicables a ramplas donde avanza gente en silla de ruedas o se lleva carga. ¿Ya? Pero permite levantar peso y llevarlo de un lugar a otro. También esta rueda o eje que también es otra máquina simple. que está formada por dos objetos circulares de diferentes tamaños y la idea es que el movimiento entre ellos genera el movimiento. Recuerden que tiene que ser una histórica y uno móvil. Las poleas. Aquí hay diferentes tipos de poleas pero hay tres. Yo solamente voy a nombrar dos porque una, la tercera ya no pasa a ser máquina siempre porque ya tiene dos tipos de elementos móviles. ¿Ya? La polea simple está formada por una rueda ¿Ya? Y esta ¿Cierto? Pasa por aquí y esta es la rueda ¿Cierto? Y por aquí pasa una cuerda. Entonces aquí tengo el peso la cuerda pasa por acá y yo la jalo de otro lado haciendo como lo vemos en el dibujo haciendo poder sacar cosas y sería mucho más fácil la carga de o el poder llevar carga peso de un lugar a otro sobre todo desde diferentes tipos de alturas como lo vemos en este pozo ¿Ya? Donde también puede ser la gente que trabaja con con un adulto mayor y que tiene que hacer ese tipo de movimiento ¿Ya? También están las poleas que son fijas y móviles ¿Ya? La fija está sujeta a algo que no se mueve ¿Ya? Está aquí se atornilla al techo por ejemplo y por acá se hace el movimiento y las móviles están sujetas a objetos que hay que mover ¿Ya? Estos dos ¿Ya? Se genera el movimiento y esto también También están los engranajes que son aquellos que se utilizan con frecuencia en maquinaria para para hacer tipos de movimiento como por ejemplo está en el reloj ¿Cierto? Ya estos son tipos de 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 círculos o de aros que tienen dientes que al momento de hacer un movimiento encajan uno al otro ayudando al movimiento ¿Ya? Ahí como lo vemos en los diferentes tipos de ejemplos de engranaje ¿Ya? Que hay de todo y de diferente tipo de movimiento según la máquina o para qué se necesita el movimiento Las cuñas estas muy simples son planos inclinados que se mueven ¿Ya? Por ejemplo cuando abrimos una lata de de pintura ¿Cierto? con el desatornillador o todo el movimiento que lleve poder usarse con un tipo de inclinación para poder ejercer alguna fuerza Y las máquinas compuestas esto es muy simple son todas aquellas que están compuestas por muchas piezas o por más de una máquina simple Ya generalmente estas se producen movimiento y o desplazamiento no solamente no sí o sí desplazamiento ya movimiento me refiero como una batidora como un taladro ¿Cierto? Pero el auto se mueve por sí solo así que a pesar de que tiene muchas más obviamente es una máquina compuesta porque tiene muchas piezas ¿Cierto? engranadas y todo pero estas son las máquinas compuestas es un concepto muy simple Luego te dejo este video que es una forma de ver este material un poco más interactivo muestra los tipos de máquinas simples que hay máquinas compuestas y lo explico de una forma didáctica para que tú lo puedas entender ya que va explicando el movimiento al mismo tiempo ¿Ya? Y al terminar de ver el video te invito a que hagas clic aquí en este en este link y puedas hacer la actividad que está en Genialit es un verdadero y falso ya te voy a mostrar un ejemplo para que lo puedas hacer Aquí está el verdadero y falso es súper simple tú haces el clic y llegas a esta página y apretas este play y te va a salir la primera pregunta que dice ¿La palanca es la que ayuda a avanzar de un lugar a otro a pesar de tener diferentes alturas? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es falso apretamos acá falso el que puede ayudar a pasar de un lugar a otro de diferentes alturas es el plano inclinado ¿Ya? Luego ahí tú sigues avanzando viendo las preguntas y ahí va respondiendo verdadero y falso no lo voy a seguir haciendo porque lo tienes que hacer tú en tu casa Entonces una vez terminado de ver el material del PowerPoint de ver el video que es súper importante de hacer la actividad en Genially debes completar estas auto-evaluciones súper simples las hay en tu cuaderno y es para ver tus logros ¿Ya? Cómo vas comprendiendo el trabajo ¿Qué fue lo que más te costó? Entender y por qué ¿Qué fue lo que menos te costó? ¿Qué hice cuando tuve dudas? ¿Hice lo que hice? ¿Resolvió mis dudas? ¿O debería intentar otro método? Hay veces que seas muy honesta ¿Ya? En caso de cualquier duda chicos sugerencia o ya saben cualquier cosa se comunican conmigo a través del correo y siempre voy a estar dispuesta a escucharlos Eso decirles que los quiero y los extraño mucho así que un besito nos vemos ¡Adiós!